Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Y si son nuevos aquí, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Valeria, pero todos me dicen Val. Y chicos, hoy día voy a estar reaccionando a la nueva canción que ha sacado Visa Rap con Rao Alejandro, que es pues el Music Sessions número 56. Así que adoro las canciones de Visa Rap. Obviamente tenía que grabar una reacción. ¡Vamos con todo! ¡Qué emoción! Hace tiempo que Visa no saca algo nuevo. ¿Ok? Me encanta su voz. Me gusta cuando suben de a poquitos. ¿Ok? Bien mainstream. ¡Uh! ¡Me encanta ese corte! ¿Saben también qué me da? Me da como vibes de videojuego por momentos. ¡Oh! ¡Es tan chévere! ¿Ok? Me gusta. ¡Oh! 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 Me gusta. El bizar Es el brazo grabar con bizar Qué top Nice Baby Hello se llama entonces la canción Creo que es la primera vez que le ponen un nombre, ¿no? Porque normalmente Espérate, ¿qué? ¿Cómo que 23? ¿Van a sacar otra canción? Espérate Claro, Rao con B Van a sacar una canción Mi cerebro acaba de explotar Wow, ok Ok, primero que nada Con lo que mencioné hace un segundo O sea, mañana 23 de junio Rao va a sacar una canción con bizar Que se llama Baby Hello Eso es lo que entiendo, ¿no? No sé qué entienden ustedes, pero Nice Bueno, voy a estar grabando una reacción a esa canción también Porque me encanta bizar Así que sí, Rao también me gusta bastante Así que, ¿por qué no? Hablando sobre lo que acabamos de ver Ha estado genial Me gusta Bien mainstream La verdad es que me gusta también Que no le haya tirado hate a alguien Porque sabemos que normalmente Cuando van a grabar con visa Aprovechan y prestan hate Pero me ha gustado Me ha gustado bastante Lo único que sí es que es bien mainstream No me parece nada fuera del ordinario Por así decirlo Pero me ha gustado Y sí la voy a likear Y la voy a estar escuchando en Spotify Así que nada, chicos Gracias por ver el video de hoy Sería genial Si es que pudieran contarme en los comentarios Si es que les gustó o no les gustó Si era lo que esperaban O no era lo que esperaban Y también sería genial Si es que aún no están suscritos a mi canal Si es que pudieran suscribirse Y darle a la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cada vez que suba un nuevo video También sería genial Si pudieran seguirme por TikTok e Instagram Y también les agradecería un montón Si pudieran escuchar y seguir a mi podcast Es sobre crecimiento personal Lo pueden encontrar en Spotify Apple Y también en YouTube Así que nada, chicos Muchísimas gracias por ver el video de hoy Nos vemos en el siguiente Chao Chau